¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cada palabra que no quiero escuchar Descargándome, suplicándote Intentando hacerte recordar Pero tú Solo dices Voy a colgar ¡Suscríbete al canal! Por favor, Ricardo Montaner Ok, estaba muy interesado en hablar Porque la verdad estoy Muy gratamente impresionado Con tu grupo Con tu equipo Gracias Es la primera vez que me lo dices Gracias Siempre te he dicho cosas bellas Siempre Ok Debo hoy reconocer que no tenía mi radar A Quique No lo tenía en mi radar Yo no Yo lo vi en la audición Pero 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 no No estaba como hoy En mi radar Si tú me preguntaras ahorita Tengo como dos docenas de canciones Que le vendrían bárbaras A él para Para lo próximo En el programa A Quique A Quique Yo Yo Te repito Por justicia Nicolás merecería Continuar Ok Y volvió a cantar Extraordinariamente bien hoy Ok Pero es que a mí Lo que hizo Quique A mí me Me volvió loco Y siento que él Se llevó el knockout Ay Dios mío Que Ricardo Todo lo Me lo revolviste Todo Pero ¿Por qué? ¿Por qué lo haces a propósito? No Yo vine a ayudarte Ay gracias Sí